Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró en Chilapa de Álvarez, en la montaña de Guerrero, en donde hay presencia de cárteles de la droga, que la verdadera lucha es arrancar a los jóvenes de la delincuencia, al tiempo que se sustituyen cultivos ilícitos como marihuana y amapola por opciones productivas. Tras llegar una hora y media tarde por recibir peticiones de pobladores en su trayecto, señaló que sólo se suspendió la transmisión del evento para no violar la veda electoral previo a la consulta para decidir si se juzga o no a los expresidentes, pero debía realizar la supervisión de la aplicación de los programas del bienestar. Por su parte, Marcelo Obrarte, el secretario de Relaciones Exteriores en Nueva York, estuvo ahí asistiendo a las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU y el secretario dijo, dio a conocer que el gobierno de México está trabajando para reabrir la relación diplomática y comercial con Corea del Norte. Tenemos una posición abierta respecto a las relaciones con cualquier país en el mundo y estamos trabajando para reabrir embajadas en cada país y para abrir comercio y actividades entre nuestros países. Tenemos una posición de no intervención en todo el mundo, respetamos a todos los gobiernos y queremos reabrir la relación con Corea del Norte también, como cualquier otro país, dijo el canciller Marcelo Obrarte. Por otro lado, en otras noticias, el juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajos y juicios federales, ordenó restituir al patronato de la Universidad de las Américas de Puebla, que encabeza Margarita Jenkins de Landa, además de regresar las instalaciones de la institución y reconoció al exsecretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez como rector. Con esto se caería el reciente nombramiento que se hizo del exdiputado federal perredista Armando Ríos Peter como rector. Derbez dijo que están listos para regresar al campus y sostuvo que el camino para la recuperación es sin violencia y de manera transparente. La Universidad de las Américas de Puebla señaló que la designación del exdiputado federal perredista Armando Ríos Peter como su nuevo rector sigue intacta pese a la resolución legal de este viernes a favor del exsecretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez Bautista. Señaló que el anterior rector, refiriéndose a Derbez, busca confundir a la opinión pública, además de que la resolución del juzgado tercero de distrito en materia de amparo con sede en Cholula, Puebla, es ilegal. La integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Aranza Ramos, fue asesinada por un comando armado en su domicilio en la comunidad de Ortiz, cerca de Guaymas. Se había integrado al colectivo para buscar a su esposo Brian Omar Celay Alvarado, quien desapareció el pasado 6 de diciembre. En México ya se reportan 2.640.068 casos de COVID-19. Ya suman 236.015 los fallecidos. En la Ciudad de México se mantiene el semáforo amarillo por el COVID-19. Por cierto, que en la Ciudad de México se abre a la vacunación masiva desde los 30 años en todas las sedes de primera dosis. Brota más dinero sucio de Odebrecht Lozoya en seis estados. La controvertida Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que a un año de haber iniciado el juicio contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera concluyó otra investigación que lo involucra en nuevas transacciones de Odebrecht de posible lavado de dinero, desvió de fondos públicos y sobornos en seis estados del país mediante una red de empresas fachada. El rastreo financiero identificó operaciones sospechosas por 3 mil millones de pesos que involucran a la constructora brasileña. Otro golpe a Chaguito Robles. Autoridades impugnan amparo contra prisión preventiva. La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación impugnaron el amparo que obtuvo la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para que se revise la posibilidad de anular la prisión preventiva justificada que se le dictó en 2019 por el caso de la estafa maestra. Interpusieron el recurso de revisión que tocará analizar a un tribunal colegiado para determinar si procede la protección de la justicia federal a su favor para que pueda seguir su proceso en libertad. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en la mañanera la importancia de aprobar una ley para eliminar el fuero de cualquier servidor público, no solo del presidente como una estrategia para combatir la corrupción y que se acaben los privilegios. Indicó que envió al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para eliminar el fuero. Sin embargo, los legisladores la rechazaron porque necesita mayoría calificada para su aprobación. En este sentido, destacó que por lo menos el presidente sí puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano y la ley reglamentaria ya se encuentra en el poder legislativo, por lo que pidió a los legisladores que la aprueben para hacer efectivo el juicio contra los presidentes. Bueno, estamos esperando que se conecte con nosotros Martí Batres en cualquier momento quien ha sido, como le dije, invitado a formar parte del gabinete de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.